¿Qué es lo que hay detrás de cada afirmación? No tenemos información de esto, no podemos concluir, etc. Esa pues es una de las limitaciones de cualquier caso. Finalmente lo que vamos a hacer es tomar un conjunto de decisiones con base en la información que existe. Repito, quisiera uno que el caso fuera más extenso, pero con lo que hay. Bien, segunda observación metodológica. Lo que vamos a hacer en los casos no será una respuesta única, ni más faltaba. De hecho, en todos los grupos que ya hace un buen tiempo le he venido haciendo este caso, en todos los grupos existe una respuesta diferente. ¿De qué depende? Depende del proyecto educativo de ustedes. Depende de la cultura que llevan ustedes. En gran medida depende de la experiencia, de los perfiles y de los cargos que tienen ustedes. Seguramente este caso, si lo hiciéramos en un rango operativo de la universidad, a lo mejor la respuesta es otra. Porque ellos tienen una visión diferente sobre cómo se está desarrollando esta universidad. Así que repito, no existe una respuesta única. Lo que vamos a hacer simplemente es intercambiar unas reflexiones. Pero entonces, estamos aquí en el segundo trimestre del 2011. Ese es el momento en el que estamos. Y tenemos 15 días, bajo el supuesto de que somos el doctor Andrade, tenemos 15 días para mirar qué ajustes se pueden hacer. Y ya lo vamos a mirar. Pero quisiera empezar por realizar una lista de actores. ¿Quiénes son los actores en este caso? Les pido que sean uno por uno para que no se puedan escuchar. El comité de posgrados. El comité de posgrados. ¿Qué hace el comité de posgrados? ¿Nada? A ver, dale. Bueno, pero es un comité que está conformado por quiénes, ¿te acuerdas? Decanos, investigación, muy bien. Todo el mundo participa. Muy bien. ¿Qué otro actor tenemos? Andrade. Muy bien. ¿Quién es Andrade? El director de posgrados. ¿El director de qué? Director de posgrados. Miremos el organigrama que era uno de los anexos. Él es el director de posgrados. Debajo de ese director, ¿quién está? Un coordinador, que ahí no se menciona. Después de ese coordinador, ¿están quiénes? Están tres posgrados. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otro actor tenemos? Nuestra ingeniera Rivera. La dueña. Veamos, un momentico, qué cargo tiene la ingeniera Rivera. Ella es la responsable, hablemos del liderazgo, porque estamos tratando de introducirnos al término liderazgo. Ella es la líder. Si lo ejerce bien, mal, regular, no. Pero es la líder. Claro, pero es el líder de los tres posgrados. Pero en la maestría como tal, Rivera es la líder. Muy bien. Ella tiene a quienes a cargo. Docentes, coordinador, asistentes. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otro actor tenemos? Vamos por ahora con la lista de actores y después empezamos con los juicios. ¿Quién más? Los docentes. Es que la cinta no está funcionando bien. Está caída. Era parte de la metodología. En general, los docentes. Los docentes que participan en esa maestría, que se menciona en el caso, entre otras cosas, que son unos docentes muy, pero muy prestigiosos. Es lo que se menciona, lo que se menciona. No vamos a ser juicios de valor todavía. ¿Y los alumnos? Ah, no. Ahora lo miramos. Lo que dice el texto es solamente prestigiosos. ¿Sí? ¿O no? Los alumnos. Ahorita hacemos el juicio. Casi que lo que podemos afirmar es que estos son los importantes. O uno de los actores más importantes. Es decir, los estudiantes, los protagonistas del modelo educativo. Muy bien. ¿Qué otro? Los tutores y revisores. Bueno, ¿quién va primero? ¿Quién atiende primero al estudiante? ¿El tutor o el revisor? ¿Qué hace el tutor y qué hace el revisor entonces? El tutor cobra 200 por trabajo. Eso es una buena tarea. Pero, ¿qué hace el tutor? Revisan. ¿Y qué hace entonces el revisor? Revisan. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otro actor tenemos? El Molina. Caramba. Dime quién es Molina. ¿Pero qué le pasó a Molina? ¿Por qué se terminó metido en ese caso? Lo llamaron. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces Molina de alguna manera como que sapió. Dijo, ¿quién hay un tipo? ¿O no? Dijo, ya aprovecho que me están llamando y cuento. O sea, me desquito. No lo sabemos. Muy bien. ¿Qué otro actor tenemos? ¿Qué otro actor tenemos en este caso? ¿Cómo? Rivera ya la tenemos, que fue la que se nos cayó. Que es la líder de la maestría. ¿Quién más? Borja. ¿Qué le pasó a Borja? ¿O quién es Borja? Lo sacaron. ¿Pero quién es? ¿Por qué lo sacaron? Era el presidente del tribunal. Había realizado trabajo. Sí. Claro, pero, ¿y Borja qué dice? Claro, como tú muy bien lo decías, es lo que él dice. Muy bien. Repito, es lo que él dice. Muy bien. ¿Qué otro actor tenemos en este caso? Salcedo. Salcedo es importantísimo. ¿Por qué es tan importante Salcedo? Es el que impacta. ¿Se controla toda la situación? Es el sapo mayor. Es quien denuncia y dice, los trabajos de la maestría son peores o de menos calidad más bien que los de pregrado. Pero el papel de Salcedo es muy importante y quiero hacer énfasis en esto porque en todas las universidades tenemos los comités, en todas las universidades está Andrade, en todas las universidades está Rivera. En todas las universidades hay un Salcedo. Sí. ¿Verdad? Muy bien. ¿Quién más está ahí? Egresados. Muy buen punto. Hay que escribir uno que diga egresados. Muy buen punto porque los egresados al final los entrevistan y hacen un conjunto de afirmaciones. ¿Cuál es la afirmación de los egresados? Muy bueno. Dice que si el asistente tiene su acompañamiento en los dos tutores, que no era clara, digamos, la solución para evaluar los trabajos. Sí. Nunca me informaron. Muy bien. Entonces los egresados y ya ponemos, ya Lina nos está ayudando con más. ¿Tienes la cinta nueva? Bueno, está peor. Bueno, muy bien. Egresados. ¿Qué otro actor importante en este caso? Las empresas. ¿Por qué las empresas son importantes? Porque empezaron a contratar extranjeros y entonces no se empezaron. Bueno, no se... Empresas. Empresas. Las personas que querían mantener sus puestos, entonces se hicieron una maestría para conseguir un título y ser competitivos. Muy bien. Pero además dicen que son una especie de clientes, por llamarlos así. Y es que el programa está orientado a tener una relación fuerte con las empresas. Dime. Y además los trabajos están hechos sobre las sociedades administrativas de las empresas. Ya, muy bien. Entonces... De acuerdo. Debería ser, por la misión, etcétera, que lo vamos a ver ahora, debería ser un actor importantísimo en las empresas. Muy bien. El departamento de posgrados. El departamento de posgrados. Lina, entonces el departamento de posgrados. Muy bien. La universidad. ¿Quién más? La coordinadora y asistente que hacen una función de comercialización. Sí. Que son las que reciben un 3%. Si no estoy mal, reciben el 3%, etcétera. Muy bien. Entonces también, Lina, pongamos la coordinadora y asistente con su 3%. Muy bien. ¿Quién más? La licenciada Molina. Molina, aquí está. Aquí está Molina. Muy bien. Muy bien. ¿Existe...? ¿Los jurados que están incluidos ya en alguno de estos? Digamos que pueden estar en el tribunal. Si quieres lo ponemos como el tribunal. Existe un actor muy importante. Finalmente todo lo que hace una universidad lo hace para beneficiar a quién? A la sociedad. ¿Y a la parte financiera de la universidad? Ya empezamos con la... Muy bien. Muy bien. Y está la sociedad. Dejémoslo aquí y aquí. Sociedad, mientras resolvemos el problema de la cinta. Muy bien. Veamos ahora el contexto. Esta es la que nos faltaba. La coordinadora y la asistente. Muy bien. Veamos el contexto de la universidad... De la UL. La universidad en Ecuador. ¿Qué tipo de universidad es? Asume uno que es privada. Muy bien. ¿Cuándo fue fundada? Dime. En el 65. Muy bien. Este tipo de universidad, ¿dónde se desarrolla? En Quito. En Ecuador. Muy bien. No vamos a seguir poniendo porque creo que se están cayendo. Así no funciona la cinta. ¿Sí? Bueno. Esta universidad, ¿cuántos estudiantes tiene? 11.000. Sí. 11.000 más 450 de distancia. Luego, lo que uno creería, me decía el rector que esta universidad tiene 3.000 o 5.000. Se me escapó. 5.000. Esta universidad, para que nos hagamos una idea, es del doble. De 11.000. Y repito, está en Ecuador. Fue fundada en 1965. Es decir, es una universidad que mal contada debe tener unos 47, 48 años. Muy jovencita. Muy jovencita, sí. Muy bien. Se cayó. Bueno. Hasta ahí llegó a la universidad. Les quiero hacer ahora el contexto que me parece muy importante del departamento de posgrados. ¿Qué información tenemos de ese departamento? ¿Cuándo se fundó? En el 99. En el 99. Luego, ¿ese departamento de posgrados está empezando? No. La lleva unos años, ¿verdad? Pero, ¿esta maestría, esta maestría de cuándo es? Dime. La maestría es del 2001. Si lo leen, la maestría es... En el 2001. Gracias. La maestría es del 2001. Pero, de todas maneras, como nuestro horizonte es 2011, ¿es una maestría joven? Sí. Uno puede decir que es joven porque lleva apenas 10 años. Pero, digamos, no es como la Universidad del Rosario fundada en 1653. Pero, tampoco es un programa que empezó el año pasado. Es un programa que lleva ya mal contado 10 años. Muy bien. ¿Qué podemos... ¿Qué ofrecen estos posgrados? Que es muy importante. ¿Qué ofrecen ellos? Maestrías. Especializaciones. Diplomados. O sea, ofrecen un conjunto de programas. Muy bien. Hay dos elementos importantísimos. Y es, ¿cuál es la misión del departamento de posgrados? Porque, finalmente, tenemos un tema estratégico. Y es, si se está cumpliendo o no la misión, que vamos a hacer ahora después los juicios. ¿Cuál es la misión de ese posgrado? De los posgrados. Muy interesante, dice. Miren esto. Dice, formar personas con visión global. Sin duda. ¿Qué más dice? Éticamente. ¿Y después qué más dice? Ojo con esto. Lo que dice la misión del programa es que se deben formar personas globales. Con competencias globales. Con un compromiso ético. Sin duda. Pero muy importante para el desarrollo científico. Eso es lo que dice la misión. Ahorita después vamos a mirar si realmente se está cumpliendo esa misión. Porque la misión es para cumplirla. No es para el registro calificado. ¿Estamos? La visión. Para completar, ¿qué dice la visión? Reconocida. ¿Qué más? Muy importante esto. Vamos a empezar a diferenciar lo que es el prestigio de la calidad. La visión, ¿qué nos dice? Claro, yo sé que son conceptos interrelacionados que los vamos a ver ahorita. Pero la visión, ¿qué nos dice? Que están buscando, ¿qué? Comprometidos éticamente con la sociedad. Sí, ¿qué más dice la visión? Muy bien. Finalmente lo que está diciendo es que hay un compromiso con la calidad, dice la visión. Y con un aporte científico. Luego, si uno dice que la visión que está comprometida con aporte científico y la misión que dice que es para formar personas globales y para el desarrollo científico, uno creería que el ejercicio de investigación algo aportará. Y es finalmente lo que tenemos que mirar, porque hay que entender que estamos hablando de una maestría. No estamos haciendo el ejercicio para un diplomado, ni estamos haciendo el ejercicio para una especialización. Lo estamos haciendo para una maestría, repito, con una misión y una visión establecida. Muy bien. Hay algo interesante y es la relación con la empresa, que tú ya lo mencionaste muy bien. Y es finalmente hay un empresario que hay unas necesidades de globalización, lo menciona ahí. ¿Y qué pasa entonces? Sí, sígueme contando un poco. Muy bien. Tenemos el contexto, los actores, el contexto de la universidad y el contexto de los posgrados. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la información, el análisis que ustedes han realizado, lo vamos a organizar en 10 variables. Repito, podrían ser 12, podrían ser 8, digamos, yo les propongo que sean 10. Vamos a ir aquí. Internacionalización. Este es un programa cuya misión dice claramente que debe formar personas con competencias globales. La información que nos da el caso, que lo único que sabemos es que, ¿qué tenemos en internacionalización en esa maestría? Solo una asignatura que se llama Finanzos Corporativos Internacionales. Sí, hay unos contenidos en el plan de estudio, ¿de acuerdo? Pero es una. ¿Qué más? Y cuatro profesores. Entonces, tenemos cuatro profesores internacionales. Y la materia que tú decías. Esa es como la información que tenemos de toda la estrategia que existe para formar personas con competencias globales. Muy bien. En tecnología e innovación, ¿qué tenemos en tecnología e innovación? ¿Qué es baja? Es que se dice que los profesores no usan herramientas tecnológicas. No las manejan. Puede ser, no lo sabemos, que no existan en la universidad o en la maestría. O puede ser que existan, pero no las sepan manejar. La información que tenemos es, fíjense lo complicado. La misión está orientada a qué? Al desarrollo científico y tecnológico. ¿Se acuerdan? La visión. El aporte científico y tecnológico. Pero los profesores no manejan herramientas tecnológicas. Seguramente los estudiantes, como nos pasa a todos, los estudiantes sí las manejan mejor que nosotros. Muy bien. Vamos a las alianzas y relaciones externas. ¿Tampoco están capacitados una parte que no están los profesores? Ah, bueno. Ya vamos a los formadores. Pero, si quieres, vamos a las alianzas y relaciones externas. ¿Cuál es la principal alianza que dice el caso que ellos tienen? Es una alianza con las empresas. ¿Es una alianza poderosa? Sí. ¿Son los clientes? ¿Son quienes reciben el talento? ¿Son quienes están compitiendo en la globalización? Sí lo son. Pero la pregunta es, ¿es suficiente? No. Pero lo que sabemos es que en términos de... Perdón, lo puse mal, no. Se cayó. Bueno. ¿De alianzas y relaciones? ¿Cuál es este? Ah, bueno. Entonces, démoslo ahí. Bueno. Muy bien. Vamos ahora a la sostenibilidad. ¿Quién es el financiero? Ah, porque hablabas de los costos ahí, no sé qué. ¿Quién es el financiero aquí? Ah, vamos al financiero, entonces. Entonces, dime de lo financiero que tenemos. De lo financiero. La información que hay. Es una unidad de negocio muy importante. Muy bien. Es una unidad de negocio importante. Sin conocer la estructura de costos de esta universidad, pues no lo sé. Por lo menos en la universidad que yo dirijo, es una unidad de negocio importante. Nosotros sacamos unos márgenes, como lo sacan ustedes, y los márgenes para nosotros son importantes. Es una fuente de ingresos muy importante, que nos permite nutrir ejercicios de investigación, que nos permite nutrir y de alguna manera subsidiar programas de pregrado que son importantes para la sociedad, pero que no son rentables, etc. Muy bien. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Tiene independencia financiera? Ah, eso lo vamos a ver en, espera, en Pautas de Buen Gobierno. Tiene una autonomía. Muy bien. Pues digamos que no es tan costosa la operación. Se debe a ver por la cantidad de funcionarios que tienen. No hay profesores de... Está. ¿Quiénes son los que están ahí, trabajando? Coordinador y asistente, creo que se llaman. ¿Los sueldos cómo son? ¿Se acuerdan de los sueldos? 32, 16 y 10. Pero los últimos dos tienen comisión. Muy bien. Es decir, su nombre es, lo que nos dice Carlos, no Carlos Andrade, sino Carlos Armando, es que, y es importante que es una fuente de ingresos, importante. Esa fuente de ingresos, para que existan ingresos necesitamos, ¿qué? Estudiantes. Que creo que es tu cargo, ¿no? En registro creo que es. Entonces, eso es muy importante. Es una fuente de ingresos importante. Para esto necesitamos estudiantes. Con la promoción. Bueno, veamos entonces la otra variable, de estas 10 variables que les estoy enunciando. Hay una variable que se llama atracción de estudiantes. Esto, seguramente ustedes lo han leído, en Estados Unidos es toda una especialización que se llama el Enrollment Management. No sé si lo han estudiado. De hecho, casi que tu cargo, si he entendido bien la estructura, casi, yo por lo menos en un impresario le estoy tratando de que se llame Enrollment Manager. Ese Enrollment Manager, tú también. El Enrollment Manager lo que hace es captarlo y mantenerlo. Digamos, en Estados Unidos está pegado. Es decir, lo cojo, lo traigo. Claro, tú lo que haces, si entiendo bien, lo traigo y es problema el otro. Bueno, muy bien. Entonces, en el Atracción o Enrollment Manager, que son ustedes que participan, si entiendo, en diferentes etapas. Dicen, mire, ¿estamos bien o estamos mal de estudiantes? Bien, bien. Bueno, tan es así que dicen, no, yo no voy a sacar publicidad. De hecho, pongo ejemplo, nosotros en tiempo y en eso no sacamos nada. Eso es, en el caso de Bogotá, que la publicidad es muy agresiva. Pero eso que le meta yo a los periódicos es peso perdido. En este caso, lo que dicen es, vamos a tener una estrategia que no es por publicidad, sino es una estrategia de visitar empresa por empresa, porque ahí están los clientes y ahí está la relación. Muy bien. Entonces, aquí lo que uno entendería es, en este momento, el posgrado, la maestría, está, ¿cuál es su gran preocupación? Está orientada a qué? A las empresas. A las empresas. Pero, ¿cuál es en ese momento su gran preocupación? De que los trabajos de grado se trabajan. Sí, claro. No, pero es su preocupación. La ingeniería Rivera, de lo que alcanzamos a ver, la ingeniería Rivera le dedica todo el tiempo del mundo a la calidad. ¿Le dedica tiempo a qué? ¿A qué? Volumen, volumen, volumen. Es decir, el doctor Carlos, Carlos ha convencido a la ingeniería Rivera, o lo que sea, para que lo que necesitamos son ingresos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos atracción de estudiantes. Decía que teníamos cursos en promedio de 26, teníamos unas promociones y eso ha venido incrementándose. Le digo, vamos bien. Pero la preocupación, eso hay que entenderlo. La preocupación en este momento de la universidad es cuál? No, la calidad es el problema. Pero la preocupación de Rivera y compañía, ¿cuál es? ¿La preocupación de Rivera? ¿Son las tesis? Nada. Admisiones. Ahorita estamos seguramente en el proceso de admisiones aquí también en la universidad. Entonces, yo como rector llamo todos los días. ¿Cuántos? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van inscritos, matriculados y se texta? ¿Sucede o no sucede? Todos los días. Muy bien. De estos, este hay que entenderlo, es una atracción de estudiantes y tiene una modalidad, que es cuál? Presencial, no. ¿Cuál es? Semi-presencial. Esta modalidad, claro, con los créditos, etcétera, que menciona ahí, pero esta modalidad en principio, y pensémosla así, me permite traer más o menos estudiantes. Uno creería que hay un supuesto, y es que si es semi-presencial, es bastante flexible y me puede traer estudiantes. Pregunto, ¿cuál es la profesión de la ingeniera Rivera? Ingeniera qué? Le faltó la segunda parte. Comercial. Estábamos comercial. Bueno, muy bien. Estábamos largo y ancho. Tiene maestría. Entonces, aquí digamos hay una gran preocupación, que es la preocupación de ustedes y de nuestro amigo Carlos. Y es, esto es una fuente de ingresos para la universidad y necesitamos volumen, necesitamos ventas. Claro, alguien me dice, oiga, pero la universidad no se va a hablar de ventas, pero necesitamos ingresos. Si no, Carlos, entonces, ¿con qué nos paga la prima y con qué nos paga el sueldo y con qué hace la inversión y con qué construye los edificios, etcétera? Pautas de buen gobierno. ¿Cómo es el buen gobierno? ¿Qué problema ético podría uno creer que es? Claro, no vamos a empezar en una discusión ética porque no es el caso, pero uno cree que creería. Lo que tú podrías decir es, ¿existe inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de intereses? Bueno, sí, sí. ¿Y eso generaría un problema de buen gobierno? ¿Qué otro problema o ingrediente tenemos de pautas de buen gobierno? Ah, la ingeniera Rivera pide dinero prestado. Alguien por ahí dice, oiga, pero él sí lo devuelve. ¿Y eso es malo? Pues no lo sé, depende de la cultura de ustedes, de la cultura de esta universidad. Yo no puedo hacer juicio. Pues si de eso depende de los profesores, no depende de sus tamaños. Digamos, genera ruido, por lo menos. Un decano o lo que sea no debería estar pidiéndole prestado dinero a sus colaboradores. ¿Sí? Claro, no conozco el código de ética de su universidad. O sea, nosotros tenemos un código de ética que en nuestro caso no permite hacer eso. Pero bueno, depende de cada cultura, eso no hay problema. Esta, este, pautas de buen gobierno, como tú muy bien lo mencionabas, Carlos, lo que nos dice es que existe autonomía. No 100% autonomía, no, porque depende de posgrados. Pero sí existe una autonomía. Muy bien. Ahorita hacemos el juicio. Muy bien. Veamos los formadores. Ya no los sigo poniendo, tranquila, por lo que no se cae. Pero de los formadores, ¿qué tenemos? Uno, no están capaces, no se empiezan a coger. Y eso lo dice claramente. No es tan caro. Dicen docentes prestigiosos. Ojo, y hago énfasis. Prestigios es diferente a calidad. Se unen, se interrelacionan. ¿Por qué son prestigiosos los docentes? Porque son empresarios y ¿por qué más? Tienen grandes cargos y ¿qué más? Maestrías nacionales e internacionales. Entonces, oiga, yo aquí no necesito, le traigo al presidente de Siemens. Le traigo al presidente de Coca-Cola. ¿Sabe enseñar? No tengo ni idea, pero es el presidente de Coca-Cola. ¿Eso me da prestigio a mi posgrado? ¿Me sirve para el enrollment? El director de Coca-Cola es el... ¿Sí me sirve o no? Muy bien. ¿Qué más podemos saber de los docentes? Son de cátedra. No hay de planta. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo les va a los docentes en la evaluación? ¿Bien? Ah, bueno. Pero, según la información, ¿a los docentes les va bien o les va mal? ¿Y eso les ayuda al prestigio? Sí. ¿Por qué el docente quiere estar en la universidad? ¿Por qué el presidente de Coca-Cola quiere estar trabajando en la universidad de Bagué? O en la universidad empresarial, en la que sea. Prestigio. Prestigio. También hay un aporte social, el aporte de la comunidad, etc. Pero también... ¿Pero también es su producto? Bueno, sí. Digamos, más comercial. Muy bien. Vamos, ya hicimos. Vamos ahora entonces al... Aquí es donde está la formación por competencias e investigación. De lo que uno alcanza a entender, ¿esta maestría está formando por competencias? ¿O está haciendo el método tradicional de sumatoria de contenidos? Contenidos. De hecho, lo dice, los profesores son transmisores de información. Luego, digamos que es una universidad o una maestría que por la información que tenemos no está formando competencias. Que entendemos que las competencias es la convergencia de los conocimientos, actitudes, habilidades. Bueno, todo eso que ustedes han estudiado con autores como Leonard Mertens o Tobón, aquí en Colombia. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más sabemos de este ejercicio? De investigación. ¿El resultado cómo es? Malo. Malo. Muy bien. ¿Tiene una coherencia entre los contenidos y la mejora? Dicen, creo que son los egresados, que cuando están haciendo su ejercicio de investigación no corresponde o no está articulado con lo que estudiar. Los requerimientos y los estudiantes y los que se han formado. Muy bien. Bajo el supuesto que hay una gran preocupación por ventas y por ingresos en este momento para la universidad, que tiene 11.000 estudiantes de pregrado y en las posgrados un poquito. O sea, podría ser más. ¿Este ejercicio de investigación debería ser exigente o no? Si ustedes fueran Rivera. No, no si fueran la universidad del Lejano, no. Si ustedes son Rivera, ¿serían exigentes con el ejercicio final? Sí. ¿Por qué? No, si tú fueras Rivera. Si yo fuera Rivera. No, no. Si yo fuera Rivera, pero asumiéndome como Rivera. Sí, claro. Claro, con lo que hay. No, no, no. El deber ser, no. No. Con la información que tenemos, que es una Rivera, que está orientada a atraer gente, volumen, ventas. Pero entonces, si yo no soy exigente durante el proceso, ¿tiene sentido? Y yo soy consciente que no soy exigente durante el proceso. ¿Tiene sentido que yo al final, tran, los haga? No, no, no. ¿No? Hay un tema curricular que tiene solamente cuatro cursos con ocho créditos de 60 créditos totales. Sí, de investigación. Tiene dos talleres y dos metodologías de investigación, de acuerdo. Pero te pregunto, la doctora Rivera, que nos acompaña aquí, la doctora Rivera, ¿debería ser exigente con el ejercicio? No, no, no. ¿No? ¿No? ¿Cuál es su misión en este momento? Gente. Pregunto entonces, en una maestría, si uno, es como el dilema que tiene todo rector, y los directores de maestría, etcétera. Si uno es muy exigente y bien exigente, perdón, tiene más o menos estudiantes. En el contexto de Ibagué, no lo sé. No puedo decirles el contexto. En este contexto, somos exigentes, como dicen los estudiantes de pregado, cuchillas, durante el proceso, al final, etcétera, etcétera. ¿Debería? Depende de qué. El bagaje que ellos pongan antes de llegar ahí, porque es que el rendimiento, si una universidad es exigencia académicamente, eso puede atraer gente, pero es de mucha calidad y es escasa. Ya, pero fíjate, es interesante. En el enrollment, ¿la gente llega por la calidad o llega por el prestigio? Por el prestigio. Entonces, yo le voy a apuntar, ¿al prestigio o la calidad? A las dos. Pero el énfasis. Yo no digo que sea así, digo lo que dice el caso. En este contexto. No, no, no. No, no, no. Yo no estoy diciendo como rector que abajo la calidad y vea el prestigio. No. Lo que estoy diciendo es, esta universidad que favorece el prestigio, ¿debe apuntarle a qué? A prestigio. Muy bien. Entonces, fíjense que hemos analizado nuestras 10 variables. Atracción, pautas, equipo de trabajo, formadores, sostenibilidad, nuestro amigo Carlos, que parece que es el que manda con la parte financiera, alianzas, tenemos competencias, maximización de talentos. ¿Estamos maximizando los talentos de los participantes? ¿La exigencia máxima? No creería que no. Pero ojo, ¿pero tengo retención? No, no menciona el caso que exista una gran deserción, ¿o sí? La prueba de eso es que a los estudiantes, ¿cómo les va? En las notas. Entonces, yo, repito, el caso, no estoy diciendo que sea así. Yo trato pasito a los estudiantes, y los estudiantes me tratan pasito. Hagámonos pasito. Sucede en las universidades, no aquí, sucede en algunas universidades colombianas. ¿Sí? Pero fíjense, si me pongo exigente y los estudiantes, y con los estudiantes me va mal, entonces, ¿qué sucede? ¿Me sacan? Quiero hacerles una pregunta, repito, no que la compartas. Pregunto, ¿la ingeniera Rivera tiene un esquema coherente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene un modelo de liderazgo? ¿Sí? ¿Tiene un modelito de gestión? ¿Ella organiza estas 10 variables de X manera que le funcione? ¿Sí? Sí. Ah, eso lo vamos a ver ahorita. Pero te pregunto, ¿ella es consistente? ¿En los enrollment le funciona bien con la sostenibilidad, le funciona bien con los profesores? Yo diría que la ingeniera Rivera es una bárbara. Súper bien. Lo tiene todo bien organizado. No lo comparto. ¿Pero lo tiene organizado? ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros podría ser que tenga, y de hecho lo tenemos, cada uno de nosotros en lo que nos corresponde tenemos organizadito nuestro modelo. Entonces, estoy inventando, entonces la directora de X es pregrado. Ahí. Entonces, a ver cómo es la parte financiera, cómo es la parte de enrollment, cómo es la parte de calidad, cómo es la parte de investigación, y ahí. Ahí. Uno arma su modelito. Pero este modelito se le estalla porque llega un señor salcedo y ese señor salcedo denuncia y le llega el señor Andrade. Ahora veamos el proceso de la toma de decisión. ¿Cómo se entera Salcedo? ¿Salcedo es el jefe? ¿Salcedo está pendiente del posto de la maestría? No. O sea, es decir, ¿por qué se enteró? No. Salcedo. Perdón, Salcedo no. Andrade. Andrade, ¿por qué se enteró? Porque el salcedo. Le contaron. Y se le estalló el problema. Pero repito, ¿es porque él esté pendiente del proceso? No. De hecho, existe, seguramente ustedes lo vieron, existe un director de investigaciones en la universidad. ¿Ese director de investigaciones aparentemente ha estado pendiente del proceso? Ahí. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Pues es lo que tenemos la información. Pero en el modelo de Rivera, ¿necesitamos que ese comité haga mucho? ¿En el modelo de Rivera qué necesitamos? Suavecito, suavecito, muy bien. Veamos entonces. Se le estalla el problema a Andrade. Andrade decide hacer su ejercicio de reflexión. ¿Qué hace él? No, por eso. Pero lo dice la lectura. Se encierra. Se encierra. ¿Sí lo vieron esa parte? Se encierra. ¿Baile, pregunta a Rivera? No. Al final. Y le pregunta ¿a quiénes? Le pregunta a estos que mencionamos que denunciaron agresados, etcétera, etcétera. ¿Qué juicio les... ¿Qué opinión tienen de eso? El proceso de decisión de él. ¿Ustedes harían lo mismo? Se encierran y empiezan a llamar gente para obtener información. Bueno, sería, oiga, primero con Rivera. Bueno, él va de último con Rivera. Muy bien. Tiene 15 días. Existen estrategias que es donde me quiero dedicar. Estrategias de corto y largo plazo. En economía, no sé si acá hay economistas presentes, en economía el corto plazo se define como el periodo en el cual no se pueden cambiar las cosas. ¿Sí? Los hábitos de consumo o la estructura. El largo plazo se define como el periodo en el cual sí se pueden cambiar. Por eso es que yo no creo en el mediano plazo porque oiga, ya le estoy cambiando. O no le he podido cambiar o sí le he podido cambiar. Vamos a ver, se acuerda con la cultura de ustedes, no es lo que diga el caso, ya es lo de ustedes. En el corto plazo, corto plazo, que en este caso el corto plazo son 15 días. En el corto plazo ¿qué se puede hacer? Es decir, no entran más estudiantes. Es una buena opción. Y entonces el señor Carlos, el doctor Carlos ¿qué dice? Pero no solamente Carlos, bajo la perspectiva del enrollment, si uno dice oiga, este semestre no abrimos, y el 3%. ¿Pero es una opción? Sí. Ya, en el corto plazo ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo? Ojo con eso. Eso es súper interesante. En las decisiones lo que la gente aplaude, no estoy diciendo que tú lo pienses así, pero lo que la gente aplaude es, o lo que la gente necesita es una cabeza cortada. Entonces, yo necesito el, es como cuando uno es docente, cuando hay un problema quien pone la cara es el docente, luego uno saca al docente y resolvió el problema. Una opción es cambiar a Rivero. ¿Eso puede bajar la espuma? Sí. Baja la tensión con estos señores Salcedo, con Borja, baja la espuma, sí. ¿Pero resuelve el problema de fondo? No. Pero bueno, en el corto plazo uno hace eso. Uno como rector dice, yo necesito bajar la tensión. Con eso me doy un break de seis meses más. Me ponen problemas y digo, mire, yo cambio a la directora. Yo la saqué. Yo cumplí. Interesante, muy bien. En el corto plazo, no, eso siento que esté bien, pero muy buena opción. Estamos en el corto. Perdón, dime. un plan de cumplimiento de la acción de acompañamiento rápido para los estudiantes que están desarrollando los estudiantes tanto como para la ingeniera rivera con la que recibe una forma de gestión que incorpore más la calidad académica en el estudio. Bueno, esa es de largo. La primera si es de corto y es, en el corto plazo, miremos a ver quiénes están haciendo en este momento la tesis, quiénes están haciendo el ejercicio y acompañémoslos. Muy bien. Ah, un acompañamiento y sentarme con ella y decirle, mire esto. Pero te hago una pregunta, ¿depende la política de la universidad? ¿La ingeniera Rivera tiene esa política porque ella lo decide o porque se la están diciendo? No lo sabemos. No lo sabemos. Ella es autónoma, pero repito, finalmente el director de una maestría que hace énfasis en lo comercial, énfasis en el enrollment, énfasis en eso, ¿es porque ella lo decide o porque le van orientando y eso, oiga, la política? No lo dice. No lo dice. Dime. Pero ahí dice que es una universidad donde el prestigio y el público es el prestigio. El prestigio, no la calidad. Exacto. Sí. Está en eso. Ese fenómeno lo vamos a estudiar más adelante. Es el fenómeno que se llama la mercadización. Lo han escuchado. Y es ingresos, mercado, oferta, demanda, mercadización de la educación. Muy bien, Ingeniera Rivera. Muy bien. Dime. Pero también tenemos los datos de la misión y la misión de la universidad. Ah, bueno. Ese es el corto plazo. Pero permítame un resumen y ya te doy la palabra. En el corto plazo, lo que dicen ustedes con lo que viven aquí. Dicen ustedes, uno, cortemos la cabeza a alguien. Dos, acompañemos a los estudiantes por lo menos para que estos ultimitos como en los ECAES, pongámosle un pre-CAES si no aprendieron nada pero bueno, que en ocho días practiquen a ver si algo les mejora. ¿Sucede o no sucede? Sí, hagámosle un pre-CAES porque no aprendieron nada pero aquí pongámosle un pre-CAES a ver si algo mejora. ¿No? Hay que subir aunque sea un puntico. Y eso es corto plazo. Ah, y la que tú decías suspender. ¿Estamos? Ahora vamos a largo plazo que es el periodo en el cual sí se pueden cambiar las cosas. Largo plazo. Primera, ¿cuál es? Formación pedagógica. Un comité que funcione. Revisión. ¿Cómo? Formación de Rivera y seguramente la coordinadora y seguramente la asistente y seguramente todo el mundo. ¿Qué más? Dime. Organización del sistema de investigaciones. Dime. Herramientas tecnológicas. Evaluación de competencias a todos. Un diplomado autoigualdoso. Educación de instituciones. Un diplomado. En dirección. En dirección. ¿Qué más? Reestructurar la maestría. Reestructurar la maestría. Yo les sugeriría que miraran esto. Finalmente hay un proceso muy complejo y es este. Misión y visión. Misión y visión. ¿Se estaría cumpliendo esta misión y esta visión de tener personas en competencia global? Entonces, hay dos opciones. O yo cambio el programa para que fortalezca la misión o cambio la misión y digo una misión un poco más de mercadización y es aquí lo que estamos son formando profesionales para el sector empresarial y con personas prestigiosas etcétera, etcétera. Pero el problema empieza en dónde? Acá. Les voy a contar el epílogo. No sé quién ya leyó las notas de enseñanza. Cada caso tiene unas notas de enseñanza. El epílogo efectivamente es que el doctor Andrade decide cancelar la apertura a una nueva corte hasta que no se arregle el problema de calidad. Pero esa es una solución que se da en ese caso en Ecuador etcétera. Las soluciones que se darían en la Universidad de Bagué son muchas otras. ¿Qué hemos como reflexionado hoy? Porque fue que aprender y comprender no nos metamos en eso. ¿Puedo criticar esa solución? Dime, dime. Sí, claro. Porque la vas a criticar si estuviéramos en el problema de la Universidad de Bagué. porque como no conoces a fondo la de Ecuador. Dime. Claro. Tienes ahí una cola enorme. Es como el problema de los ECAES y es ¿cómo nos fue de mal en los ECAES este año? ¿Qué hacemos? Pues nada porque vienen 10 semestres detrás. Muy complejo. Alguien decía unas soluciones graduales etcétera. Dime. Pero si esa crítica es como una serpiente que se va comiendo la colita porque si deja que el problema sigue pues va a tener los que ya se van a graduar los que ya se graduaron la discusión porque yo lo suspendo y eso es toda una estructura nueva con relación a... Yo no asumo la posición de Álvaro. Álvaro. Dime, Álvaro. Para eso están los planes de mejoramiento. El plan de mejoramiento tiene que ir corrigiendo y los puedo ir corrigiendo sobre la... No te meterías a hacer una... Digamos, algo de choque sino gradual. Para eso están los procesos de autoevaluación. El proceso de autoevaluación siempre es mi intención. En el caso de estos procesos por ejemplo la auditoría policía no funciona. Tiene que ser comprometido y engranado todo el proceso para que funcione. A veces no se queda. Fíjense, otros dicen no. Que irá a Carlos el financiero. No, pues Carlos está... ¿Ah? No la encierran ¿La caja? La caja. Se golpeó la cara. Bueno, muy bien. Ya para terminar porque tenía el caso y después una presentación por la presentación me tocó hacerla ya después para darle la palabra a la persona de la Universidad Estatal de Nueva York. Pero finalmente ¿Qué es lo que quiero dejarles la idea o la reflexión? Y es no es un problema puntual. Es decir el desquite siempre se hace con respecto al profesor tumbemos al profesor arreglemos esto pero el problema es complejo. Si me permiten no me quiero meter en la teoría de la complejidad. Finalmente yo me atrevería a decir de una manera un poco simple que la complejidad de una universidad es muy alta. muchas variables muchos actores y en especial muchas interrelaciones entre esas variables y esos actores. Entonces digamos no es simplemente ¡pum! cortemos esto o cortemos esto es un problema del proyecto educativo. En el proyecto educativo no sé quién es el responsable aquí de liderar todo ese proceso pero ¿quién? tú la ingenia de Rivera en el en el proyecto educativo debe ser muy claro lo debemos conocer lo debemos manejar ¿qué variables? porque además uno dice bueno ¿qué variables le meto al proyecto educativo? pues metámosle todas no en mi caso lo que he hecho seguramente equivocado no lo sé lo que he hecho es exponer las variables claves para mí como rector esas son las que puse para mí se las voy a me tomo el atrevimiento a leérselas son atracción de estudiantes sin eso no somos nada pautas de buen gobierno equipo de trabajo de altísimo rendimiento formadores fíjense que no tomo la palabra docente sino formadores después vamos a ver por qué sostenibilidad si yo no soy sostenible mi junta directiva me echa no es que me saca me saca me dice gracias muy amable y además con qué hago la inversión etcétera imposible alianzas y relaciones externas ustedes han visto todo el esfuerzo que hace la universidad de Bagué por obtener buenas relaciones tú lo lideras la parte internacional formación por competencias e investigación ¿cómo renunciamos a eso? retención todo lo que hacemos en la deserción que nada déjame otra oportunidad para que no se me vaya porque si se me va primero es un problema para la sociedad pero además si se me va Carlos me regaña entonces Carlos a cada rato llama ¿cuáles son los problemas antideserción para que no se me vayan las matrículas? tecnología innovación e internacionalización son las 10 variables que vamos a estudiar durante dos fines de semana ¿queda claro eso? bueno me da mucho gusto haberlos conocido me toca parar porque tienen un refrigerio y después siga Alberto en 15 minutos entramos de 15 minutos les voy a dejar una lectura que necesito que realicen la voy a dejar con Laura y con Lina para que por favor la preparen para la siguiente sesión para la siguiente sesión tenemos dos casos adicionales así que hay que prepáralo muchas gracias amigos vamos a ver vamos a ver